Merideños entregaron documento en el que se declaran víctimas de usurpación de identidad en el proceso de recolección de firmas de la MUT. El diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV, Ramón Lobo, manifestó que estos acontecimientos se presentan como un fraude al sistema democrático. Estos merideños y merideños nos vamos a dirigir a la Fiscalía donde interpondrán una demanda ante Henry Ramos Aluc, ante Enrique Capriles, por haber utilizado de manera fraudulenta su identidad. Y esto no es nada nuevo en la oposición venezolana. Recordemos que en este proceso hay más de 10.000 fallecidos que salieron de las tumbas, que resucitaron como Lázaro. Los afectados se hicieron presentes en la actividad donde dieron fe de que fueron víctimas de la usurpación de firmas. Aquí estoy haciendo presencia junto a todos estos camaradas que nos acompañan, dando fe de que no nos pueden robar nuestros dedos, nuestras huellas no pueden ser violadas. Un fraude más de la oposición rancia realmente. En el Estado Mérida nosotros estamos sumados a la lucha, rodilla en tierra por la revolución y siempre presentes aquí en Arzobispo Chacón y en Mérida defendiendo la revolución. Era de esperar que cometieran este fraude. Yo me revisé en la página dispuesta para tal fin del Consejo Nacional Electoral, entendiendo que era de sospechar que iban a hacer uso indebido de los datos de muchas personas. Conozco amigos, familiares. Yo particularmente hago un llamado a la población, a todas las personas a las cuales les fue usurpada su identidad, que se dirijan hacia la instancia competente del Ministerio Público para que allí formalicen su denuncia. Las víctimas expresaron que se encuentran sumados a la lucha para que se haga justicia. Desde Prensa Gobernación de Mérida, les reportó Alonso Moreno. ¡Gracias!